¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada miraba a mí Más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó Todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada mami linda Más no sé No, yo no sé decirte Cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré No sé explicarme qué pasó No sé explicarme qué pasó Gracias.